Chío, muchas noches sentía Cerca muy al día, tus pasos de la casa Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado Ninguna cosa mala, en tus manos Un aroma, que trasminaba como el clave Pero yo, no echaba broma Porque era esclava de tu querer Que me entretenió, las cosas del juego Y yo te decía, cerrando los ojos Lo mismo que un fiego No tienes que darme cuenta A ciegas yo te creía Yo voy por el mundo aquí está Desde que te he conocido Llevo una vez en los ojos Como pintada la fe No hay dolor como esta gloria Y estar cariño sin ver Corazón no me engaña Y a tu cariño se entrega Duerme tranquilo se traga Y a tu cariño se entrega Que te doy Quería Tu afiar No sé qué mano cristiana Abrió una mañana Mi puerta de repente Luz que cortó mil pedazos Como un navazo La venta de mi frente Me quitaron la ceguera Con un cuchillo de compasión Y hoy pasó por la acera Sin las anillos mi corazón Todo eso es mentira Lo firmo y lo pruebo Yo te decía Que no te las he pedido Quien va por el mundo a ti 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 Miente de noche y la mía Y a jurarme en paz no llega Sigue, sigue mintiendo alma mía Para Dios Quien va por el mundo a ti Quien va por el mundo a ti Quien va por el mundo a ti